Es el deluxe, ¿eh? Invitados, pero mira, una pareja, yo creo que son Batman y Robin, me encantan ellos dos, son el dúo dinámico, son lo más... ¿Qué podemos decir de ellos? Alberto Fernández y Axel Kicilioff, como me enseñó. ¡Ay! No lo puedo creer. ¿Es cierto esto? ¿No te dijo que se pronunció así? Me dijo que se dice Kicilioff. No, Kicilioff. Kicilioff. Kicilioff, vamos de vuelta. Dale. Alberto Fernández y Axel Kicilioff. Ahí está, ahí está, muy bien. Bienvenidos. La mitad de la biblioteca dice una cosa, la otra mitad de otra. Igual me gustó más la de Batman y Robin. Esa es Batman y Robin. ¿Cómo están? ¿Cómo los está tratando la vida? La verdad, gracias por estar aquí. Sé que sabemos que están muy ocupados, pero bueno, venir aquí es un lujo para nosotros que estén también. Para mí también, ¿eh? Es el sueño del pibe, estoy cumpliendo el sueño del pibe. Alberto. Mirá que nosotros nos creemos todos, Alberto. Pero es verdad, es verdad. Los miro siempre, los miro siempre porque es un programa maravilloso, divertido, entretenido, instructivo, porque instruye mucho también para ver lo que pasa. Incómodo también, interesante. Ah, bueno, este, qué sé, nunca triste la verdad, lo que no tiene. ¿De dónde vienen? Porque viste que, yo no sé realmente, nos decía Alberto, estabas con dolor de garganta. Claro, no hablas, no hablas nada. No paro de hablar. Estás mudito, en todos lados, no se te escucha. No paro de hablar. No, pero bueno, vengo de Córdoba, de Río Cuarto, de toda esa zona. Ah. Y con un trajín fuerte, simplemente. ¿Duermen o no? Sí, sí, sí. ¿Cuántas horas dormís, Axel, vos con tus chicos y todo? Seis. Seis. Pero ahora tiene chicos grandes con tus chicos. Él, todo lo que le resulta en el niño, le parece que es... No, pero bueno, ahora son vacaciones de invierno, pero a las siete de la mañana, larga los desayunos. Bueno, todo eso, sí, la verdad que si uno quiere dormir no puede. ¿Viste? Así que... Ella dice que tiene hijos que van al mismo colegio que el tuyo, ¿no es cierto? Sí, compartimos colegios. Claro, pero los de él son más chicos o más grandes que los de él? No son más grandes. Bueno, Pedro y Mateo. Si es más chico, quiero matar mal. Ah, bueno. Pero sí, sos padre. Bueno, y el tuyo ya es mucho más grande, ya. No, no, mira. Yo soy fan de tu hijo, muy fan. ¿Sí? Sí, nos escribimos por las redes sociales, siempre nos mandamos... Me encanta. Ahí la aquí. ¿Estás ahí del otro lado? ¿No estás ahí? Para vos todos, ya sabés. ¿Y hay tiempo para llevarlos a ver alguna obra de teatro en esta época? Mirá, hace poquito fui, sí, 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 me hice. Entre una recorrida en, no sé dónde estábamos, en Tigre... Claro, entre un acto y otro metés una obra de teatro. Sí, una horita de teatro. No, no, corté un rato. También hay que bajar un poco, ¿no, Alberto? Y además de las cosas que más disfruto, ir al teatro con los chicos, fuimos al Cervantes a ver el hombre que perdió su sombra. Mirá vos. ¿Y vale la pena recomendarme? Espectacular. Ah, mira, mira. Espectacular. Bueno, hay gente que pierde todo, menos las sombras. Yo me imagino que Alberto, vos, para bajar un poco y relajarte, o el fútbol o la música. El fútbol o la música. ¿Te preocupa el bicho o estás entusiasmado? ¿Quién es? ¿El qué? Debes saberlo, debería saberlo, estoy contenta. ¿Qué es el bicho? No entiende nada, pobre. Pero pará, Alberto, disculpame. El bicho, pero ¿sabes mi hijo que tiene cuatro años? El bicho, el bicho. El bicho le dicen a Argentino Junior, equipo de la capital federal, de la paternal. Yo siempre conozco tantas cosas, pero con vos realmente estoy... La historia cuenta, la historia cuenta, que Argentino Juniors fue a un club fundado por anarquistas. ¿Pero es un jugador de fútbol el bicho o no? No, le dicen el bicho. Ah, ¿a quién? Al club. Ah, el club de fútbol, güey. Me caes bien, no rompas todo el afecto que te tengo, Roberto. Te escuchamos, escuchamos los orígenes de Argentina que son interesantes. No, es que Argentinos fue un club que fundaron anarquistas. Mirá. Y por eso la camiseta roja. Ahora entendí. En algún momento, cuando entramos en crisis, por orden del imperio futbolístico, nos mandaron unirnos a Atlanta. ¿Verdad? Que cuando la pelota la tenía un jugador de Atlanta, aplaudían a los hinchos de Atlanta, según los rivales, y que cuando la tenía uno de Argentina, aplaudían a Argentina. No, eso... Sí, sé que fue así. Es que esa unidad no sirve, ¿eh? Hay que aplaudir a todos. Hay que saber a quién meter, ¿no? Pará, fue una unidad impuesta. Alberto, discúlpame, a vos no te gusta el fútbol, ¿no es cierto? Poco, pero bueno, ahora estoy con los chicos que son apasionados, llevarlos al club, sí, entrenan dos veces por semana y juegan todos los sábados, y cuando puedo los llevo a la mañana. Ahora, con la campaña, los sábados a la mañana son complicados, pero lo he llevado hace poquito. Bueno, yo conozco gente que me va presentando, la Luciana Robinska, el One Chope Ávila, que le digo Obi-Wenkenobi, una cantidad de gente que voy conociendo poco a poco. Obi-Wenkenobi, yo le presentaba al tipo, pensando que era One Chope Ávila, y no sé por qué le puse Obi-Wenkenobi, y me decía cosas feas por internet ese señor. Pero bueno, gracias por estar aquí, Alberto. Simplemente antes de ir al primer informe, ¿cómo hacen para relajar? Decía una persona que se preguntaba, pero la gente se pregunta en su casa, ¿cómo hacen Alberto y A-A, para distenderse, dejar de pensar un poco en lo que está sucediendo? Y por ahí, atender sus cosas personales, su familia, sus hijos. ¿Hacés asado, por ejemplo? Hago, hago, cuando puedo hago. Pero yo me divierto mucho. Para mí el vínculo con los amigos, con la familia es importante. Mira. Y dedico tiempo a... Cuando paro, no es mejor Cable a Tierra que tocar la guitarra y cantar un rato, y ahí me desenchufo mucho. Mira. Cuando era chico, y siempre cuento la misma anécdota, ¿no? Tenía las discusiones que tiene mi padre con un chico adolescente. Y discutíamos, y yo me encerraba a tocar la guitarra. Y mi viejo se volvía loco, porque dice, el tipo, se acaba de pelear conmigo y se va a tocar la guitarra, como diciendo... Que la vas a tocar más tarde, ¿no es cierto? Claro. Bueno, eso lo discutimos. Sí, para. Pero yo hay que hablarlo con el representante. Que ayer no estaba en tu... Dale. La tertulia no puede faltar. No, no. Igual les va bien con el rating, no lo rompan. Dejá. Entonces tocabas Bob Dylan y entonces... ¿Cómo? ¿Tocabas a Dylan, me dijeron, por ahí? Toco mucha música. La verdad es que yo me crié en el mundo del rock. Sí. Toco mucha música de rock nacional y compongo mucho. Ah, mirá vos. Bueno, después, si nos permitís, podemos elegir. Bueno, nos das cuál es el representante. No solo quieren que cante, sino quieren elegir ustedes. Lo de ustedes es un abuso absoluto. Y mientras tanto, Axel y yo comenzamos de fútbol. ¡Ah, querida! Bueno, cortemos con tanta dulzura. Basta, Rubica. Está muy linda, te dije, ¿no? Muchas gracias. Y yo tengo mi... Estoy esperando que me digas lo mismo. Vos a mi fan. Yo te lo digo todo el tiempo. Bueno, pero es espectacular la corbata. Espectacular. Está bárbara. Siempre elegante, Rubén. Me recibo. Esa cosa, aparte, solo le quedan bien a él. Viste que otro no se le pudiera poner cualquier cosa. Porque tiene un estilo. Tiene estilo, tiene estilo. Pasemos a los temas importantes. Elecciones, importante lo que vas a ver en este informe. Promesas incumplidas. Y nos vamos al 2015. Nosotros realmente creemos que hay que desarrollar la economía. Que hay que expandir la economía, no ajustar. Yo no he hablado nunca de ajustar. Desarrollar la economía. Que hay que expandir la economía, no ajustar. Yo no he hablado nunca de ajustar. Hay que crear trabajo cuidando los que tenemos. Nueve meses consecutivos en baja. 217.100 empleos se perdieron en tan solo un año. Presidente, ¿por qué no cumplió nadie de lo que prometió? Disculpe. Cumplimos la mayoría. También quiero trabajar para que accedas a tu primera vivienda. Un millón de créditos a 30 años. También quiero trabajar para que accedas a tu primera vivienda. La Argentina tiene que crecer en base a un gobierno que diga la verdad. Que defienda el valor de nuestra moneda. Que defienda el valor de nuestra moneda. Cumplimos la mayoría. Cumplimos la mayoría. Le propongo pobreza cero en la Argentina. La pobreza llegó al 35%. Son 4 millones más de pobres en solo un año. El gobierno actual asumió aproximadamente con 27, alrededor de 27, un poquito menos de 27. Es decir que hoy está 8 puntos arriba. Si no tenés obra social, ya no vas a estar solo. El Estado te va a proteger brindándote remedios y tratamientos de calidad para toda tu familia. Es ahora. En 2017 se vendían 740 millones de medicamentos. En 2018 se vendieron 702. Son 38 millones de medicamentos menos que consumen. Nuestros abuelos, nuestra gente con capacidades diferentes. Digo, gente que realmente los necesita. Se vendieron 103 mil remedios menos por día. Para que todos los chicos del país puedan ir al jardín de infantes desde los 3 años, vamos a hacer 3 mil jardines de infantes nuevos. Es ahora. Datos oficiales del Ministerio de Educación. Jardines construidos al 2018, 109. En mi gobierno los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Ese es mi compromiso. Cada vez más pagan ganancias. 1 millón 189 mil trabajadores pagaban el impuesto en 2015. Cuando asumió Mauricio Macri, que nos prometió eliminarlo. Pero bueno, 2 millones van a terminar pagando. 66,4% de aumento en la cantidad de trabajadores asalariados que pagan ganancias. Ningún trabajador dijo en el debate presidencial. Ningún trabajador va a pagar ganancias. Eso no se podía hacer. No estuvo en ningún programa económico que yo sepa eliminar el impuesto a las ganancias para los trabajadores. Los demás pueden pensar que es verdad. Daniel San, la mentira se vuelve verdad solo si el hombre la cree. Nosotros hemos establecido la nueva fórmula para ajustar las jubilaciones que les garantiza que van a estar protegidos frente a la inflación. Pero disculpe, me dice que el año que viene... Y usted le puede asegurar a los abuelos también del otro lado que no van a ser, que no los va a impactar esto, o sea que no les va a afectar. Ellos el año que viene van a cobrar más. Van a crecer entre 4 y 6% más que la inflación. Y el otro año de vuelta. Y el otro año de vuelta. Fijate vos, 2018, Macri decía, la jubilación va a aumentar 4 o 5 puntos por arriba de la inflación. Quedó 15 puntos abajo. Fijate cómo va a terminar 2019 con ese proyectado de 56-7, que es más o menos la inflación interanual ahora, 20 puntos abajo. Y el otro año de vuelta. Y el otro año de vuelta. Y eso es lo que explica que las jubilaciones se han perdido casi 20% en términos de poder adquisitivo desde que asume Macri y 16% desde la reforma previsional, desde el desenganche de la inflación y las jubilaciones. Vamos a incentivar a los empleadores para que te pongan en blanco así vos y tu familia están protegidos por el Estado. Esto se puede hacer. 49,3% de los trabajadores tienen empleo informal. La mayoría, casi el 82%, tiene un empleo de baja calidad. En vez de frenarte, el Estado te va a impulsar. Vas a poder iniciar tu emprendimiento o abrir tu negocio en un solo día. Ese es mi compromiso. Comercios con las persianas cerradas porque están a la venta o en alquiler. Y muchos de ellos tienen, por ejemplo, este cartel que dice cerrado por Macri. Vamos a terminar con la cultura de la violencia para vivir en una sociedad en paz. Vamos a implementar un plan nacional de desarme. El que quiere estar armado, que anda armado. El que no quiere estar armado, que no anda armado. Yo he escuchado a la gobernadora María Eugenia Vidal. La escuché decir en campaña, por ejemplo, que tenían que obrar 40 mil pesos y la escuché darle un 14% menos de salario el año pasado. ¿Cuánto debería ganar un docente, María Eugenia? Yo creo que un docente no debería ganar menos, no sé, mínimo 40 mil pesos. Quiero recordar cómo quedó la propuesta ayer, porque a lo mejor no todo el mundo la sabe. En base a la propuesta que hicimos ayer, el salario básico del que hablan siempre los dirigentes gremiales, que es de 9.800 pesos, pasa a 12 mil. Mínimo 40 mil pesos. Políticas concretas, no es arasa, como dice Mauricio. No voy a parar con las obras hasta que la red de cloacas llegue a tu casa. Si vamos juntos, nadie nos puede parar. Y lo que Chequeado dice es que en el gobierno de Cristina Kirchner, 2010, estamos hablando de cloacas, la cobertura 49%, en el 2015 58%, 1.8 por año. Mirá lo que ha hecho el gobierno de Macri, Chequeado lo dice, 58% en el 2015. La cifra que dejó Cristina Fernández, 62,5% en el 2018, 1.5 por año. Y eso no es arasa, son hechos concretos. Miente, si yo puedo atestiguar. En mi presidencia, la inflación no va a ser un tema. Miente, si ni te hace falta hablar. ¿Va a haber un pedido al fondo monetario? No. Miente, si adoras, verme llorar. Sacar el fútbol para todo, volver al fútbol codificado. Mentira. Calla, ya no te redimirá. Yo no he hablado nunca de ajustar. Si la culpa de todo me has de echar. Siempre me calentó la mentira. Miente, si ni te hace falta hablar. Alberto, de todas las promesas incumplidas, ¿cuál te resulta la más absurda, la más obscena en realidad? La verdad es que la mentira en sí misma es obscena. Y la mentira en sí misma, en política, es muy dañina. Porque uno tiene un contrato con el ciudadano que confía en uno y al que le da el poder. Y mentir de este modo es tremendo. Porque además, la realidad es que no es que fallaron una vez y algo salió mal. Es la política que ellos desarrollaron y que desde el primer día nosotros venimos marcando que esas políticas iban a conducir a este resultado. Y ellos insistieron con la política. Y en el juego de la insistencia, la verdad es que sus amigos, los amigos del gobierno, ganaron muchísimo. Todo en desmedro del resto. Acá, ¿quiénes ganaron? Ganaron los que accedieron al manejo de la energía, ganaron los bancos. Y el resto de la Argentina perdió. Perdieron todos, absolutamente todos. Y de los números, Axel, ¿cuáles son los más difíciles de digerir? Si querés, de lo que prometieron en 2015. Yo creo que a este gobierno le faltaba su TBR, su SDTB. Su SDTB. Porque la verdad es que ha sido algo que, como dice Alberto, de muchísima gravedad. Lo que a mí siempre me impactó, y lo había visto antes, pero obviamente ustedes lo encontraron, la declaración de Prat-Gay. Donde Prat-Gay dice, en ninguna carpeta, en ningún plan, en ninguna cuestión preparatoria, estaba presente la posibilidad de sacar el impuesto a las ganancias. Y sin embargo, hay publicidades donde Macri, antes de las elecciones, dice, mi gobierno, nadie va a pagar el impuesto a las ganancias. Entonces, y hay algo peor, hay algo peor, gente que lo votó por eso. Entonces vos fijate la magnitud de esa estafa, donde los que estaban preparando lo que iban a hacer, iban por un lado, y Durán Barba, los que arman los discursos, el coaching, todo eso, iba para el otro. Pero ahí, en esa estafa, se llevaron los votos de los argentinos. Les pregunto a los dos, porque mientras estaba el informe al aire, vos estabas serio, Alberto, y a vos te causaba cierta sorna y gracia, porque la verdad que hay que tomar las maneras, o te da para abajo, o te causa risa. Mirá, era de nervios, te juro que era de nervios. Cuando uno lo ve todo junto, con un informe como los que arman ustedes, la verdad que dice, cómo se, de alguna manera, virlaron la voluntad popular. Porque si un jubilado vio eso, y lo vieron todo, lo votó para que le suban la jubilación. No solo no se la subieron, se la bajaron. Si alguien dijo, bueno, no pierdo el fútbol, se lo sacaron. ¿Para qué? Para hacer 3.000 jardines de infantes, que no hicieron. Entonces, si uno mira todo el conjunto, y después ve la película, no solo la foto, ve que desde que empezaron a gobernar, lo que empezaron a hacer es, con excusas, tratar de sacarse encima la responsabilidad. Pero, como dice Prat-Gay, estoy seguro que de cada uno de los puntos que prometieron, no había ninguna intención de mentirlo. Ahora, Alberto, perdón, porque me quiero quedar con un tema económico, que en realidad la pregunta es para los dos, pero que es de alto impacto. Cuando lo escuchamos de vuelta a Mauricio Macri, hablar de la inflación, de lo que la subestimó la inflación, o realmente el análisis que hizo económico estuvo mal interpretado. Lo que voy a decir ahora, lo he dicho siempre, no quiero que nadie interprete que lo esté diciendo, porque en la coyuntura estoy compitiendo con él. Pero Macri es de las personas menos preparadas que vi en mi vida. Es de una incapacidad llamativa. Es de un nivel de ignorancia sorprendente. No lo digo ahora porque es mi contrincante, lo digo desde siempre. Siempre me impresionó la debilidad de su análisis, la debilidad de sus conceptos. Macri es la mejor muestra del daño que le hace a una sociedad hacer el coaching sobre un candidato. Porque ¿para qué te prepara el coaching? Para simular que sabés lo que no sabés. La realidad es que la Argentina tenía un problema inflacionario, siempre lo he dicho. Pero la verdad es que no tenía la densidad que tiene hoy en día. Y la verdad es que era un inconsciente pensar que lo iba a resolver, como lo sigue creyendo que lo va a resolver. Porque él siempre ha pensado que el origen de la inflación era un origen monetario. Entonces él pensaba que bajando el consumo, bajaba la demanda y los precios iban a bajar. Lleva cinco años haciendo lo mismo. Cuatro años, por ejemplo. Cuatro años haciendo lo mismo. Cuatro años bajando el consumo. Cuatro años sacándole plata a los bancos para que no la presten. Y la inflación sigue. El otro día el diario La Nación nos hace diez preguntas a los dos. A Macri y a mí. Y cuando preguntan por la inflación, yo digo todo esto. El error de Macri es pensar que la causa de la inflación tiene un origen monetario. La causa de la inflación en Argentina tiene otros motivos. Le preguntan a Macri y dice, ¿qué va a pasar con la inflación? ¿Saben lo que contesta? ¿Qué dice? Es un problema del Banco Central. Es tremendo. Porque vos decís, pero no aprendiste nada, hermano. Pasó todo este tiempo y no aprendiste. Einstein se vuelve a morir. Claro, Einstein que decía, si seguís haciendo lo mismo, vas a tener los mismos resultados, se hubiera muerto. Lo que dice Alberto me parece que es revelador porque ellos decían efectivamente que la inflación la curaban. Con una tasa de interés alta y no está alta, como decía Dite, la recontra alta. Con unos salarios bajos, no están bajos, recontra bajos. Y abriendo las importaciones porque entonces entraba lo bien. Bueno, la inflación no la curaron, sino que más que la duplicaron. Y el problema es que tanto bajar los salarios como subir la tasa y abrir las importaciones indiscriminadamente fundió la industria. Es decir, son medidas que no tuvieron el resultado que esperaban, pero sí tuvieron otro que además del problema inflacionario, ahora tenemos una recesión inmensa por la medida del gobierno. Algo, antes de pasar al próximo informe, que le cuesta mucho a este gobierno, ya pasamos al próximo informe de Vidal, que tiene mucho que ver, es el diálogo. ¿Cómo les cuesta hablar? ¿Cómo les cuesta dialogar? ¿Cómo les cuesta responder una pregunta? Porque nos pasa a nosotros también, ¿no? Se ofendan por cualquier cosa, es cierto. Sin embargo, es muy impactante que en muchos medios y muchos periodistas te rescatan como un hecho valioso el diálogo del gobierno. Y vos decís, ¿cuál es el diálogo? ¿Dónde está el diálogo? ¿No? Porque... En esos medios. Claro, pero muchas veces me preguntan, ¿qué rescatás de bueno del gobierno de Macri? La verdad me cuesta encontrar algo bueno, no quiero mentir, me cuesta mucho. Y entonces, le suelo preguntar, ¿y vos qué encontrás de bueno, no? El diálogo, se recuperó el diálogo. ¿Qué diálogo se recuperó? No, pero el Congreso no funciona. Por eso. No van a ningún medio donde la... El otro día observábamos que cuando... Entendíamos por qué no van a entrevistas con periodistas un poco más incisivos. Porque no tienen respuesta. Y si no están preparados, lo que pueden llegar a decir es un escándalo y un disparate. Bueno, en este tema vamos a ver porque parece que a la señora María Eugenia Vidal le cuesta debatir. Y es lo que tenemos aquí pensado. Y usted disponga lo que parece, ¿no? Mi querido Fernández, mi querido Kicillof, después de este... Kicillof, ¿está bien? Bueno. Vidal. Axel, decíle qué más. Axel, Axel, Axel. No le gusta debatir, parece, a la gobernadora. No, no quiere ya. Bueno, mirá. Señora María Eugenia, soy la historia. Necesito que sea presidenta. No la conocí todavía así personalmente. Pero así golpea. Todavía no me vino a buscar. La cola se extiende a lo largo de un kilómetro. Gente durmió y acampó durante la noche para tratar de dejar allí su currículum. Toda esta fila, gente que está buscando trabajo, no sé si te esperabas ver esto cuando llegaste. ¿Tanta? No, no me esperaba. Sí, pero no tanta. Es mucho. Una cola de un kilómetro para... Sí, que está bueno que me lo preguntes, porque esa cola no es para buscar, no es para que le demos trabajo de guardia cárcel. La búsqueda de un trabajo estable. Sí, sí. Estoy desempleado y yo creo que igual que toda esta gente. Tienes cuadras de fila ahí. La vergüenza. La vergüenza. Mucho desempleo ahí. Esa cola no es para buscar, no es para que le demos trabajo de guardia cárcel. Esa cola es para estudiar, para ser guardia cárcel. Muchas de las personas que están en esa cola ya tienen un trabajo. Contame, ¿vos venís a esta propuesta de trabajo porque te interesa el trabajo en sí o no? Porque estás desocupado y era una oportunidad. No, pues que era una oportunidad para mí. La verdad estoy buscando trabajo y está complicado. ¿Nunca trabajaste en nada relacionado con el servicio penitenciario? No, nunca. Esa cola no es para buscar, no es para que le demos trabajo de guardia cárcel. ¿Tus amigos también están buscando trabajo? ¿Hay algún amigo tuyo que esté por ahí más alejado de esta fila? Sí, acá tengo uno que está ahí, se escapó ahora. Tengo a mi prima, de más adelante también había amigos. Acá compañero también. ¿Raza? Somos varios. Es bueno que también sepan que cuando se dicen mentiras y cosas que no son ciertas, no son ciertas. ¿No? Y que bueno, nosotros vamos a ir por otro camino. Vamos a chequear a la gobernadora María Eugenia Vidal. No hay ningún tipo de discrecionalidad en la asignación de fondos para obras. Todos los bonaerenses fueron beneficiados por estas obras. La inversión en obra pública de la provincia de Buenos Aires por habitante, lo que nos da es una diferencia de más del doble para aquellos municipios que gobiernan. Cambiemos en relación a los municipios que gobiernan otros partidos. Los opositores. Vamos con el chequeómetro entonces, esto es falso. Cuando se dicen mentiras y cosas que no son ciertas, no son ciertas. La manera vertiginosa en la que el gobierno nacional va tomando deuda. Es una herramienta transitoria. Lo que estaría mal es que sea una herramienta que se sostenga durante mucho tiempo. Es una herramienta transitoria. Lo que estaría mal es que sea una herramienta que se sostenga durante mucho tiempo. El macrismo tomó deuda de una manera mucho más, si querés, violenta que el kirchnerismo. Mirá, acá había tres caminos para salir. O tomar deuda o emitir como lo hacía el kirchnerismo y que la deuda la pague. Deudarse con los más pobres con la inflación, porque la inflación la pagan los que menos tienen. La inflación no se podía seguir sosteniendo y hoy empezó a bajar. La inflación no se podía seguir sosteniendo y hoy empezó a bajar. Empezó a bajar. Hay más desocupación. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque hay más crecimiento de población y porque hay más gente que busca trabajo. No, pero me parece que... ¿Ok? Porque hay un parate en la economía. Pero quiero decir, estamos hablando del empleo. Porque crece la población y necesita más trabajo. Puedo ser ignorante o no, pero algo de economía he escuchado y te digo, nunca nadie en la historia explicó el desempleo porque nace más gente. Vamos. Tenés más desocupación. ¿Por qué tenés más desocupación? Porque tenés el crecimiento de la población, de gente que antes no trabajaba y que ahora es más grande y sale a buscar trabajo y también de gente que busca un segundo trabajo. También está pasando que 1.600 pymes de la provincia le venden productos argentinos al mundo. ¿Nos ponemos contentos? Pero María Eugenia, todo lo que muestran las estadísticas es que lo único que aumentó fue el trabajo precario. Digamos que todo el proceso hubo destrucción del empleo que Macri decía que iba a servir para bajar la pobreza, que era el empleo privado de calidad. Y el único empleo que creció y menos que todavía, que digamos que la cantidad de gente que salió a buscar trabajo porque dejó de alcanzar el sueldo que llegaban a la casa con la pérdida por adquisitivo el año pasado, todo el empleo que se construyó estos años fue empleo precario. No tenés destrucción de empleo, tenés más empleo que no alcanza para la demanda que tenés. El empleo industrial se destruyó un montón. El empleo industrial que se destruyó se sustituyó un poco por el empleo precario. Hubo una sustitución del empleo, en todo caso, mejor calidad de empleo, por un empleo de un poco peor calidad. Y además hubo gente que salió a buscar laburo porque dejó de alcanzar la plata en los hogares porque hubo una pérdida por el adquisitivo, el 15% el año pasado. Entonces empezó a no alcanzar el ingreso que había en la casa. Y el que laburaba un poco por ahí salió a buscar un laburo y alguien que no buscaba laburo salió a buscar laburo. Pero yo no estoy desconociendo esa situación. Lo que estoy diciendo es, el punto de partida fue difícil. Los periodistas de vez en cuando no tienen más remedio que formular determinado tipo de inquietudes y no saber qué hacer. Nunca un funcionario que haya tenido una repregunta, pero nunca es nunca, supieron qué contestar. Te puedo decir que sí que han sido años difíciles. Sobre todo, no tanto para los sectores más pobres, porque esos han sido los más protegidos por el Estado. Pero María Eugenia, si uno mira los indicadores de la provincia, digamos, del diciembre del 2015 a hoy, hoy hay más pobres, hoy la provincia tiene más desempleo, el conurbano tiene el desempleo más alto del país. O sea, todos los indicadores se empeoraron. Hoy los niveles de pobreza son similares a los que cuando terminó el kirchnerismo, y eso no es algo que me enorgullezca. Es algo que me duele. Estamos en 35%. De todas maneras está más alto, incluso de la primera medición del maquinismo, que ya toma en cuenta la primera devaluación. Y lo segundo que tengo para decirte... De todas maneras está más alto. Y lo segundo que tengo para decirte... Nunca supieron qué contestar. María Eugenia, cuando vos misma dijiste recién que no llegaba el fin de mes la gente, ¿qué le decís a esa gente? No, más que decir algo, ¿no? Mucho más que decir algo. Contaba recién lo del 50% de descuento, o del congelamiento de tarifas, los precios esenciales. Yo estoy ahí. Ayer estuve... Perdóname, entonces el kirchnerismo miente. No, yo no digo que miente. Todos creemos en el INDE. Qué buen avance, ¿no? Qué buen avance que todos creemos en el INDE. ¿Pero en qué sentido? A ver qué es lo que dice el kirchnerismo. No, porque el kirchnerismo plantea otra realidad. Plantea bolsones de pobreza gigantescos en la provincia de Buenos Aires. Plantea falta de trabajo, cierre de fábricas. Frente a eso, yo te pregunto, el kirchnerismo miente. ¿Te puedo contestar yo eso? ¿Te lo contesto en el ámbito económico? María Eugenia tiene un rol de estar cotidianamente sobre estas cuestiones. Dejámosle a mí que te lo conteste desde el punto de vista económico. María Eugenia tiene un rol de estar cotidianamente sobre estas cuestiones. Dejámosle a mí que te lo conteste desde el punto de vista económico. Nunca supieron qué contestar. Bien, es lo que vemos, ¿no? Y qué triste ver a esos chicos tan jóvenes que muchas veces van a buscar trabajo, les piden experiencia, no la tienen obviamente. Los otros días se vio un informe de un kilómetro de cola prácticamente, la cantidad de muchachos y muchachas, tan solo 40 puestos de trabajo. Y eso, a ver, hace hincapié en que la gente se va afuera a buscar trabajo. La cantidad de chicos que sean de la facultad, vos lo sabés, o del colegio, no, me voy a vivir a donde pueda a trabajar de mozo, ¿no? Es la triste realidad. La verdad es que después de ver, uno termina de ver el informe y hay que aplaudir a los que hicieron el informe, pero el contenido del informe es para llorar, definitivamente para llorar. Definitivamente para llorar porque esa gobernadora también demuestra su propia incapacidad. No tiene la menor idea de lo que está hablando, francamente lo digo. Lo digo, ¿cómo va a decir que crearon más puestos de trabajo? ¿Cómo va a decir que la desocupación es la misma del 2015? ¿Cómo va a decir que la pobreza es la misma del 2015? Porque aumentó la cantidad de población, perdón, porque aumentó la cantidad de población. Claro, pero además, ¿cómo va a decir que la pobreza es la misma del 2015? ¿Cómo va a decir estas cosas? Miren, ha cometido muchas iniquidades el gobierno nacional y el gobierno de la provincia, pero una de las que más detesto yo es esa idea donde dicen que cayó un poco el empleo formal, pero que subió el número de emprendedores. Los emprendedores son personas que perdieron un trabajo donde tenían aguinaldo, vacaciones y obra social y se convirtieron en monotributistas, pero en emprendedores, como lo llaman ellos, cargando una mochila, subiéndose a una bicicleta y repartiendo pizza. Si es que le sale bien. Si es que le sale bien, si es que tiene edad para hacerlo, puede hacer. Y si tienen espalda para poder sostenerlo, ¿no? Y teniendo que comprar la mochila y poner la bicicleta. A eso lo llaman emprendedores. Es de una desvergüenza magnífica. O sea, yo cuando veo así todo junto, tengo una impotencia, tengo una sensación de en manos de quién estamos. Cuando se hizo, antes veíamos lo de la reforma previsional. La reforma previsional hizo que los jubilados perdieran 100.000 millones de pesos. La mayoría de eso fue a la provincia de Buenos Aires. ¿A qué fue? A que se generen 10 cuadras de cola para ocupar 50 puestos de guardiacárceles. Es indignante escucharlos hablar así. Realmente, a mí dicen que pierdo las formas y me enojo fácilmente, pero ¿cómo no me voy a enojar frente a lo que escucho? Y Axel, ¿cuál es tu reflexión? Tu mirada. Mira, primero lo mismo. A mí que vengo recorriendo la provincia estos últimos 3 años y medio, esto que se ve acá se ve en zonas muy prósperas habitualmente del interior de la provincia, zonas donde hay cultivos que incluso a los dueños de grandes propiedades le va bien, no derraman el pueblo. Acá la vuelta lo ves también. Acá también. Acá la vuelta. Pero quiero decir, toda la provincia está en esta situación, que la gente no llega a fin de mes. Les ordenaron la vida cuando hicimos eso, pero les sacaron. Se quedaron con la tranquilidad de la gente. No sabés que te va a venir la factura de luz, no sabés cuánto va a estar el changuito del supermercado, y el que pierde el trabajo, el que después lo tiene que salir a buscar y no lo encuentra. Toda esa situación. Y lo más indignante de todo es que más allá de que la política económica de Macri genera esta lluvia ácida sobre la provincia de Buenos Aires, la gobernadora tiene para abrir un paraguas, aunque sea, el Banco Provincia, el Ministerio de Producción, las universidades nacionales, bueno, tienen su presupuesto, nada de eso usado, y yo creo que si la gobernadora no hizo nada, es porque hacerlo hubiera sido visibilizar y resaltar los problemas que generaba Macri. Se dedicó a encubrirlo. Ahora la tenemos empezando en la campaña, hablar un poco de la realidad, porque se les escapa por los cuatro costados, aun cuando hay blindaje mediático, nadie puede no preguntarle estas cosas, y no hay ninguna respuesta. La provincia tiene instrumentos para, por lo menos, si esta política económica existe, tratar de paliarla. Y si hay una política económica como la que va a hacer Alberto, potenciar eso para que la provincia... Yo lo que quiero, Axel, es un amigo, un gomía como Lustó. ¿O no? Todos quisieran tener un amigo como Lustó. Mira el caso de Martín, que se ha convertido, decíamos... Le gustan los pelos de Lustó, porque está volado ese muchacho. La verdad es que siempre estuvo un buen trato con él, no voy a negar eso. Pero recién decíamos con Axel, se ha convertido en el lazarillo de María Eugenia, ¿no? O sea, cuando María Eugenia ya no sabe por dónde está la luz, aparece Lustó a explicar lo que ella no puede explicar. Yo marco mucho esto, porque en verdad eso demuestra, la verdad, la insuficiencia de un candidato, la insuficiencia de un gobernante. Ahora, a mí me impresiona mucho lo de Martín. Porque Martín nos dejó a nosotros el muerto de la 125. Fue una idea de él y nos hizo explotar en tres meses de gobierno al gobierno de Cristina. Y eso también fue la causa de mi renuncia y de mi salida al gobierno de Cristina. Y ahora me explica lo que son las Lelix. Después que escribió libros diciendo que las Lelix eran una bomba de tiempo que iban a hacer volar la economía argentina. Yo la verdad es que cuando veo estas cosas digo, ¿qué necesidad tenés Martín de sumarte a la mentira del gobierno para ganar un voto? Es como una lancha... Además es un chico joven, con prestigio, ¿por qué esto? Pero lo que hizo con Estados Unidos también. O sea, da una sensación de inconsistencia total, ¿no? Que se va afuera, lo ponen de embajador, se va, renuncia, viene acá. Yo lo escucho, lo escucho. He presentado uno de sus libros inclusive. Pero no es tan distinto lo que dice hoy a lo que escribió. Que yo la verdad lo que le pido, desde el afecto que siempre he guardado, que reflexione. Que en verdad Macri no merece liquidar a tanta gente como la está liquidando públicamente. ¿Y vos presentarías un libro de Lustó? He presentado libros, sí, durante toda mi vida. ¿Por qué no? No, 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 bueno, lo que pasa es que no es propio del género presentación de libros, discutir con el autor. Entre economistas no. Se supone que hay que tirarle flores al autor y no sé si estaría en condiciones, pero quiero decir algo... ¿En qué te has convertido, Martín? Por favor. No, pero me parece que ahí hay una ausencia muy grande de Macri. Me parece que hay una tapadera sobre Macri y sobre la responsabilidad de Macri. Ahora hemos visto cómo pliegan las boletas en muchísimos municipios de la provincia para que aparezca la gobernadora, que todavía conserva mayor imagen que Macri, y no se lo vea Macri. Entonces esto es parte de lo mismo, porque hay cuestiones que plantea Alberto, que merecen una respuesta del presidente de la Nación, que es el responsable, y la gobernadora, que siempre ha estado subordinada a Macri, a Larreta, será su cómplice, su encubridora. Pero bueno, acá la ausencia que realmente... ¿Pero vos crees que lo están escondiendo a Mauricio Macri en la provincia de Buenos Aires? En sordes es la ausencia de Macri. No, pero porque no... Vos fijate que la gobernadora... ¿Cómo empieza esta campaña de parte de la gobernadora? Bueno, empieza con muchas agresiones contra mí, siguen ahora Pinedo... ¿Hablas por teléfono con él alguna vez? No, no, no. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa, María Eugenia? Hablemos, tenemos café. Pero mira, empieza con agresiones, sigue con estas explicaciones inconsistentes y falta Macri. Falta que aparezca Macri y dé alguna de estas respuestas a alguien que le pregunte y si no contesta, como nos pasa a nosotros cuando vamos a todos los medios de comunicación, incluso muchos que son prácticamente oficialistas o poco afecto, pero no importa, uno va y da una explicación, recibe con paciencia... Bueno, eso es lo que no están dispuestos a hacer porque no hay respuesta, ni de Lustó tampoco, por más economista que sea. No hay respuesta para lo que está pasando. Nadie puede explicar. Yo veía cuando le preguntaban a Alberto, bueno, pero la tasa de las LELIC. Lo que tiene que explicar el gobierno es por qué tiene la tasa de interés más alta del mundo. Ayer Trump se quejó porque bajó la tasa de interés. Las LELIC norteamericanas bajaron la tasa de interés y se quejó porque la bajaron poco. Y acá están aplaudiendo que la subieron. Porque todos saben que eso es recesivo, que rompe el comercio. A la provincia de Buenos Aires la está devastando esa tasa de interés que pone Lidale y Macri, ¿no? Es como LELIC Carrió, ¿no? LELIC ta Carrió, ¿no? Ya va a aparecer, ¿eh? Ya va a aparecer. Lilita es fiel a Sobreosis de TV. Bueno, por supuesto. Pero yo veo aquel libro que presenté de Martín, que era un lindo libro, que se llamaba Economía 3D. Ah, sí. Y que él explicaba, hacía una explicación mundana, trataba de explicarle a la gente con conceptos populares, cómo funcionaba la economía. Un buen libro. Yo no puedo entender que esté defendiendo esto. No lo puedo entender. Francamente no lo puedo entender. No lo puedo entender. Por eso, desde el afecto lo llamo a la reflexión. Porque, bueno, él todavía tiene futuro, que no lo dilapide de este modo. Sinceramente. Ahora tienen que contar, sin repetir y sin soplar, cuántas veces escucharon Cuchuflito y Pindonga a lo largo de estos días en la televisión argentina. Porque Cuchuflito era un personaje muy simpático de la primera chica. Claro. Y aparte, por una cuestión de verdad, de edad, sentimos simpatía. Acá lo que nos preguntamos es... La segunda no. La segunda no, porque te la dicen muchas veces. Pindonga, Cuchuflito y Paz. Ahora diga así, Cuchuflito. Muy bueno. Lo repetieron un montón de veces. Era algo chiquito. Ya no quiere decir lo que quería decir. Ay, Alberto, qué calor que me da. Ahora tiene otra connotación. Pero eso se enfrenta a qué? A la realidad. La técnica fascista y nazi que la trae primero el Duche y después Goebbels es justamente agarrar a un pueblo cansado y repetir. Y repetir la consigna. Vos tenés cuando hablan los sectores kirchneristas tienen como un papelito y todos dicen lo mismo. Ahora, esta es una estrategia de comunicación fascista. Cuchuflito. Pindonga. Pindonga. Cuchuflito de Pindonga. Pindonga y Cuchuflito. Lo de Pindonga y Cuchuflito. Progresismo, Pindonga o Cuchuflito. Pindonga, Cuchuflito. Barreda. 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 Venezuela. 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 En la campaña juegan los medios y la eficacia de los medios para marcar todo lo que puede ser utilizado en contra del kirchnerismo es maravillosa, es fantástico como labura eso. Y no se ha tratado de la misma manera esto que acabamos de ver con algunos exabruptos de Lilita Carrió, por ejemplo, en Córdoba. Al gobierno se le permite absolutamente todo, no se juzga con la misma vara. Hace dos años Elisa Carrió dijo que hubiera preferido asignar a Barreda antes que a Che Garay al frente de la AFIP y no pasó absolutamente nada y la nación no puso que era polémico. Tituló simplemente que Carrió había dicho que prefería dejar a Barreda en la AFIP antes que a Che Garay. Hoy la información nos oculta la información. Los medios de comunicación con más penetración social que hacen que, dice una realidad Aníbal Fernández, estamos discutiendo en cuatro días, dice una realidad Carrió o Alejandro Rosilla en lo que dijo el día de ayer y está un ratito y se va. Mucha gente no se anima a decir que apoya al gobierno, que va a votar a Mauricio porque lo pueden insultar o le pueden decir cosas, lo pueden acosar. Y creo que esa es la batalla que hay que dar en contra del fascismo. Antes era peor, antes se secuestraban, te torturaban. Hoy esa misma fuerza, que es la fuerza que se encarnó en el proceso, hoy esa misma fuerza es la que te insultas y firmás una solicitada que no les gusta. No vamos a subir al T, aunque tengamos ya por la ventana en 15, porque no lo aguantamos más. ¿Reencarnás en Cristina? Reencarno. Me veo en un espejo y me suicido. Él era un tipo de espejo de Ular. Era muy importante en el mundo. Yo conseguí el teléfono de Patricia Bulls, que era número uno, la conozco hace mucho tiempo, y le iba a decir, Patricia, por favor, un tiro para la justicia. Los policías no hicieron nada. Bueno, ojalá lo puedas hacer y se ha... No, porque además te digo, ¿sabes lo que se ve ahí? El fascismo. Ahí se ve por qué Hitler mató tantos judíos. Ahí se ve por qué Hitler mató tantos judíos. ¿Ustedes creen que yo me voy a quedar todos los días en la Argentina si apesta? No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañada una grosería así, que no sé, digan qué lindo culo que tenés, pero está todo bien, digan qué lindo culo que tenés, pero está todo bien. El viernes en la noche que hizo frío y River abrió la cancha y fueron 8.000 personas, y después el sábado, domingo y lunes que hizo un frío terrible y no fue más nadie. Esa ficción, eso no me lo como yo. Al Che Galay, a Aníbal Fernández y a todos los que de la támpora, incluido el juez Ramón Mejía, y quien los protege de la corte. Vamos a París. La justicia nos va a aniquilar. O esto es la de Dios. Ya están partidos. Solo falta el final. Que entren a un repósito. El que quiere estar armado, que anda armado. El que no quiere estar armado, que no anda armado. Yo esperaba que esto fuera, que Santiago estuviera con vida en Chile. Aquí las temperaturas bajas favorecen la conservación del cuerpo. Digamos, los forenses, de alguna manera... Es como Walt Disney. Claro, digamos, los forenses pueden encontrar más pruebas. Es como Walt Disney. Claro, digamos. He tenido muchísimas más limitaciones en el hacer de las que hubiese querido, en términos de presupuesto, de esta señora acá enfrente. Igual cada día que uno resuelve un problema, cada día que uno resuelve... Vos te das cuenta que sos muy despectivo cuando hablás también. Esta señora acá enfrente. Es como... Vos partís de una base conciliadora que no demostrás en ningún momento. Pusiste de los golpes el que yo prefiero es el de la Revolución Libertadora. Uno cada vez yo había dicho, a ver, era mi golpe favorito, puede ser que yo más he estudiado. Era mi golpe favorito, puede ser que yo más he estudiado. Aquel 16 de junio de 1955, día señalado por la Providencia, Buenos Aires amaneció como todos los demás asiagos días que lo precedieron durante una larga década de ignominia y de lágrimas. A las 10 de la mañana, aproximadamente, sobrevuelan el perímetro de la Plaza de Mayo, los primeros aviones a retropropulsión, como última advertencia. Los bombarderos, con certeros impactos, descargan sus bombas sobre la Casa Rosada. La estrategia dictatorial rindió en cierto modo sus frutos. Era mi golpe favorito, puede ser que yo más he estudiado. Lo de Pindonga y Cuchuflito. Pindonga o Cuchuflito. Pindonga y Cuchuflito. Se difunde una información que nos impide acceder a la web. Es lo que yo llamo la censura de votar. Nos encontramos con esta situación y a veces es difícil no remontarla, porque, bueno, esos hablan, esos lo dicen. La dejan, a ver, ¿cómo es que decís el dicho? Picando. Te la dejan picando. Sí, no, yo creo que, y un poco lo hablaba también con Alberto, hay ciertos temas que tienen que ver con la realidad que están viviendo los bonaerenses y los argentinos, que están completamente prohibidos en los medios oficialistas. No se habla. Aparecen otros temas y otros temas y otros temas, preferentemente dirigidos a perjudicar a la oposición. Entonces, qué sé yo, yo creo que hay que darle visibilidad igual. Vos fíjate que en esta época todos han bajado un escalón o varios escalones. Y la verdad que el consumo de segundas marcas es un tema que hay que discutir y que estaba totalmente tapado. ¿Qué te produce, Alberto, cuando escuchás, por ejemplo, en este compilado a Lilita Carrió? Lilita Carrió es uno de los personajes más nocivos que ha tenido la política argentina. Porque la verdad, cuando uno mira para atrás, la cantidad de mentiras y la cantidad de barrabasadas que dijo son infinitas. Son infinitas. Y ha hecho mucho daño. Poca gente promovió tanto el enfrentamiento entre los argentinos como a Lilita Carrió. Muy poca gente. Y la verdad, cuando uno la escucha celebrar la muerte de la Sota, a uno lo indigna. A uno lo indigna. Lo indigna. Además, en el caso puntual de la Sota, fui mi amigo, con lo cual me indigna doblemente. Pero también me indignan otras cosas, ¿no? Me acabo de enterar que tenemos un secretario de Cultura que dice que su golpe preferido fue el golpe del 55. ¿Qué país, Dios mío? ¿En manos de quiénes estamos? Yo no puedo creer esas cosas. Sinceramente, escucho esto y digo, ¿a quién se le puede ocurrir decir semejante disparate a esta altura de los acontecimientos? ¿A quién? ¿A quién? Escucho a este señor que es parte de los 150 intelectuales que apoyan a Macri. Decir que finalmente ahora entiende por qué Hitler tenía que matar lo que mató. Juan Acosta. ¿Y los fascistas somos quiénes? Por favor. Por favor. Yo no puedo creer a dónde hemos llegado. No puedo creer lo bajo que ha caído la realidad de la Argentina. ¿Y qué te produce cuando escuchás a Brandoni, por ejemplo, que desconfía de lo genuino que fue el acto en River de haber abierto sus puertas y haber permitido que muchísima gente durmiera ahí durante cuatro días? No, hay cosas que uno escucha que este informe reúne que lo dejan perplejo. Y lo dejan perplejo también que, bueno, esa doble vara que estaba marcando, donde hay algunas de estas cuestiones que son de gravedad mayúscula. Y a veces, por parte de funcionarios, que tienen responsabilidad justo en esa área. Entonces, es muy llamativo porque esto implica un silencio cómplice de algunos que a mí, por ejemplo, me marcan un pequeño errorcito. Y si dijera algo de esto, no sé ni lo que pasaría, y menos cuando era ministro. Pero ahora yo no puedo creer tampoco que en el marco de cómo está viviendo la gran mayoría de los argentinos de pérdida de cosas, de derechos, de accesos, que además le quieren hacer creer que es culpa del que lo perdió y que era una fantasía tenerlo. Y son discursos que van bajando. Pero yo no puedo creer que este tipo de declaraciones le den popularidad, lo ayuden al gobierno. Espero que no. Bueno, le cuento, somos TT, Trending Topic. ¿Ya? Sí, ya somos TT, sí, sí, ya somos TT, Trending Topic. Me encantan tus botas, Alberto, son lo más. Te digo, ya vamos a empezar a distendernos y las voy a usar porque son de bien. Tenés algo especial con ese tipo de botas porque... Me encantan las botas así. Son botas muy onda, Lenin, muy onda, Macar. No, porque además estás achupinado, estás achupinado. Bueno, no sé si... ¡Ay, Alberto, por favor! Eso es... Es lo que hay, es lo que hay cuando te compras un yen en la Argentina de hoy. Por favor, Alberto, muy bien. Antes de ir a lo que viene, acuérdate. Sí, dame un poco de humor. Trending Topic. Sí, TT somos. Sobre dos IGTV en un ratito, por supuesto, el ATR infaltable de todas las noches. También los parecidos, un parecido muy particular y muchos más informes. ¿A quién sos parecido? Pues nos contás un ratito. Yo sé, ya tengo dos parecidos para vos. Sí. Sos igual, exactamente. No lo digas ahora, ¿no? No, después lo voy a decir. No quieres el chiste. Claro, ahora sí, bueno. Hablando del chiste, humor político, que parece que si ellos viviesen ahora, estarían totalmente en boga, como se decía en aquel momento, ¿eh? Humor político, ¿y saben qué? Y la reforma laboral. Si te das un tiro, atina acá abajo, mira. La reforma laboral potencia la creación de empleos y crea fuertes incentivos. Flexibilizar la legislación laboral de tal forma que podamos bajar ese costo laboral por lo menos un 10%. Tenemos que sentarnos en la mesa y discutir todos los convenios laborales de vuelta. No podemos aceptar los desafíos del siglo XXI con convenios laborales del siglo XX. El gobierno piensa en sus votos, quiero decir, piensa en ustedes. Y ahora les ofrece la solución, ya sé, ir caminando a Luján, dijo uno, no, el agua decreta, lo dijo otro, no, morfarnos a los bolivianos, no, señor, la solución que el gobierno les ofrece. Y la ley de reforma laboral. Reforma laboral, reforma. Es una palabra tonta que no hay que repetir. La ley de reforma laboral para bajar el costo argentino, verso. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos y los salarios son un costo más. Verso dijo que la reforma no es para bajar el costo argentino, sino para aumentar la ganancia del argentino piola. Usted con el pedazo de sueldo que gana, fabuloso. 170, todos mis amigos llenan los muchos. ¡1, 170 francos! En un modelo de ajuste fiscal, de un duro, hablar de reforma laboral, ¿qué imaginan los trabajadores? ¿Qué vienen por ellos? Y ese es un error. El trabajo no lo defendemos si seguimos levantando lo que llaman conquistas en contra de la productividad. Muchas veces hay que sacrificar algunas conquistas, entre paréntesis. Usted dice que sea más fácil despedir y contratar gente. Que sí, que haya mayor flexibilización. Permiso, Adriana. Pame. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Quería saber si había alguna posibilidad de pasar a formar parte de la planta permanente de la empresa, ¿no? Como empleada regular. Pero, Pame, vos estás en el periodo de prueba de tres meses. Sí, pero hace siete años que estoy en el periodo de prueba de tres meses. Entonces, me... Lo que me gustaría saber también es si por ahí ustedes pueden pagarme el monotributo. Porque no tiene mucho sentido. Que encima que está bien. El trabajo no lo defendemos si seguimos levantando lo que llaman conquistas. La fórmula Macri-Pichetto consolida todo un programa neoliberal, de corte netamente neoliberal. Carlos Menem. Y un reconstructor del país. Ustedes estuvieran dentro de una empresa y les dicen que necesitan aumentarles el horario de trabajo manteniendo el mismo sueldo. Hay que hacerlo. Creo que sí. Te digo sinceramente, con la falta que hay. Estás un montón de tiempo después sin encontrar nada. Entonces, tenés que agarrarlo así. Tenés que, o sea, cuidarte de no pedir aumento porque si no, viste, dice que si pedís aumento hay gente que por la mitad también lo emplean. Entonces, tenés que callarte un poco y tratar de no pedir aumento. No hay duda que la credibilidad está depositada en un hombre, que es el presidente de la nación en este momento, que es Carlos Menem. En un periodo más de seguir haciendo lo que decimos, vamos a lograr que una renovación no produzca ningún tipo de caos ni ningún tipo de miedo. Esta monumental obra de transformación del país que ha llevado a cabo el presidente de la nación, Carlos Menem. Tenemos que defenderla y completarla. ¿Cuándo va a haber menos desocupación? Querer trabajo. ¿Por qué hay tanto desocupado? Hace mucho que estás sin trabajo. Sí, va a ser mucho. No consigo trabajo. Es muy triste. Nunca viví esto. Nunca robé y no lo voy a hacer. Pero yo le digo al señor presidente, no podemos más hacer. Tenemos que defenderla y completarla. Vamos a lograr que una renovación no produzca ningún tipo de caos ni ningún tipo de miedo. Usted es el único empleado que me hace poner mal, señor Rogelio. Pero yo no gano tanto, señor. ¿Cómo que no gana tanto? Pero usted no sabe lo que pasó en el mundo. Se reunieron todas las grandes empresas, ¿me entiendes? Averiguando y sabiendo que usted ganaba 170 australes. ¿Y qué pasó? Y caputo. Un solo empresario perdió 1.100 millones de dólares en un solo día. ¿En serio? ¿En serio se lo digo? Usted no lee los diarios, no ve noticioso, no ve nada. ¿Por mi culpa? Por su culpa fue. Bueno, voy a tratar de devolvérselo de a poco, señor. Sí, claro. Con el sueldo que usted gana, en cualquier momento puede reunirme a 100 millones de dólares. No vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Oye, qué actualidad, ¿no? Mirá, si lo tuviésemos a Olmedo acá, a Tato Bores y todo, serían una panzada, dirían por ahí, ¿no? Sí, mirá, yo lo que veo, lo que cualquiera de nosotros puede ver, es que hoy el problema de los empresarios en la Argentina no es el llamado costo laboral. Hoy el problema es el costo dolarizado de las tarifas, el costo infernal del interés. Y básicamente lo que le está pasando a la industria nacional es que no tiene a quién venderle por todo lo que bajaron el salario. O sea, que esa idea de que bajando los salarios mejoraría la productividad, la competitividad, los costos, la rentabilidad, hoy está refutada por una realidad que es que reventaron el salario y no hay a quién venderle. Y no hay consumo, no marcan los números. Entonces, ¿qué quieren hacer? Ahora, ¿qué pretenden? Son ya condiciones de trabajo, lo que decía Alberto, han precarizado, como 10 puntos subió la precariedad laboral, y llaman empleado a un monotributista que más paga el monotributo no necesariamente factura, trabaja. Es decir, que ha habido tanta precarización, que más precarización y por ley, yo no veo que hoy sea defendible. Recién escuchábamos a Pichetto, veíamos imágenes actuales. Qué joven que estaba Pichetto, cómo se vino abajo, por Dios, qué barbaridad. En la política y dejaba expresado lo que pensaba con mucha claridad, eso creo que no hay demasiado para aclarar. Pero sí, hay una frase que me resultó un poco llamativa, y te quiero preguntar si es así. Él dijo al peronismo no le interesó que estuviera. ¿Es verdad? ¿Pichetto? Sí, Pichetto dijo eso. No, bueno. Hace algunos días. No, yo no... La verdad es que viendo cómo reaccionó y cómo actuó, creo que ningún peronista tiene ganas de tenerlo cerca, sinceramente. Y la verdad es que creo que no nos... No es muy lindo ver al presidente de un bloque opositor a hacerse oficialista de la noche a la mañana. Es decir que se auto excluyó. Claro, ese bloque entró en una crisis enorme. No, pero además hay cuestiones éticas. La pregunta es, ¿cuán opositor fuiste todo ese tiempo que dijiste ser opositor? Hay cuestiones éticas. Yo no voy a hablar de Miguel, pero me parece que Miguel a la noche... Yo, vos sabés que... Saben que soy muy rockero, ¿no? Las botas lo dicen, Alberto. Entre otras cosas. La música, la música. La música también. El pantalón tipo de visto el que tenés. Sí. Y cuando me deje el pelo largo... ¡Ay! Vamos a Liverpool, Alberto. Vamos a Liverpool. Vamos a... ¿Qué querías parafrasear con alguna frase de los redondos? No, yo contaba, te iba a contar esto. Durante muchos años en el salgapantalla de mi computadora, viste que vos podés poner una frase y te circulan frases. Tenía una frase que para mí es la mejor definición de ética que leí en mi vida. Que es una frase de un tema de Lito Nevia, escrito allá por los 70, que se llamaba Días de Conflicto. Y la frase dice, quisiera poder descansar en paz antes de morir. Y yo siempre tomé esa frase, porque me parece que es una gran forma de vivir. Si vos haces las cosas bien y podés dormir en paz, quiere decir que estás actuando éticamente. Yo creo que a Miguel le va a costar mucho dormir bien. Ay, ay, ay. Escúchame, les quiero hacer una pregunta. Sí, porque yo tengo que presentar el tape, pero vos te anticipaste. ¿Era eso? Bueno, está bien. Maravilloso Rogelio Roldán, ¿eh? Sí. Te quería preguntar eso. Maravilloso. Si tuviésemos que, bueno, llamar aquí a un humorista de esta década, de este siglo, de ahora, que represente a la actualidad, ¿quién te gustaría? O sea, ¿quién podría ser de todos estos que conocemos el que...? No, no sé si es un humorista, pero es un pensador que te hace reír y te hace pensar mucho. Yo a Dolina. A Dolina. ¿Vos, Axel? A mí Dolina me gusta, me gusta Saborido, me gustan Pesky y el Cadete, que han sido una revelación. El Cadete también, el Pesky y el Cadete. Bueno, hay tantos... Fuerte para ellos que los estés comparando con Tato Bores. Qué elogio realmente, para grandes apariciones, claro que sí. Pero todos los que acaban de nombrar son maravillosos, todos los que acaban de nombrar Axel. Pero lo de Dolina es único. Creo que en un ratito vamos a entender algo que dijo en el 2015. Ah, Capusoto. 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 Mira, antes de que sigas hablando de Dolina, hubo un momento crucial para la historia de Solosia TV, para la historia de Dolina, pero principalmente para la historia argentina. Y Dolina, hace algunos años decía esto. A ver. El balotaje que se viene. Yo creo que es una de las elecciones más fáciles a las que hemos asistido. Es decir, es muy fácil decidirse. No te podés equivocar. No hay manera. Son efectivamente dos mundos tan opuestos. Nosotros no somos gente que nos apegamos a un modelito. Nosotros no discutimos modelos. Por un lado, un modelo que implica inyectar dinero al mercado interno para que la gente gane más y para que al ganar más compre. Y entonces cuando compran, se produce un crecimiento de las empresas y la economía crece y más o menos nos vamos defendiendo. Por el otro lado, la libertad de mercado. Y yo pienso mucho en un zapatero que vive al lado de casa. Empezó un proceso conforme al cual la gente podía comprar zapatos. Además, no venían zapatos italianos a 100 pesos. El asunto es que a este tipo le empezaron a comprar zapatos. Tuvo empleados. Ahora está todo el día adentro. Tiene un montón de empleados que trabajan, que compran otras cosas. Helados, por ejemplo. O bicicletas. Y entonces prosperan los fabricantes de helados y bicicletas que toman nuevos empleados que a su vez ganan dinero y que compran zapatos. Bueno, se llama, eso se llama keynesianismo o neokeynesianismo o algo así. Es inconfundible esto. Yo teniendo mercado interno, teniendo trabajadores que cobran, que donde la discusión o las tensiones que podemos llegar a tener tienen que ver con una cuestión paritaria, con un sueldo, y no con una cuestión de desocupación a cuántos dejo o cuántos se quedan. O sea, eso es miedo. No discutimos módulos. Ahora, si mañana viene otro señor y dice, bueno, macho, vamos a abrir las importaciones y entran unos zapatos italianos a 95 pesos o mejor, fenómeno, el tipo ese no va a vender más zapatos. Te digo lo de la cámara de zapatos, ¿no? Sí. Lo de los vendores de zapatos. Si abren las importaciones, nos aniquilan. Absolutamente. Tiene razón él. No podemos abrir las importaciones. Lo del calzado es la apertura indiscriminada de importaciones. No va a ser un aquelarre de importaciones, ¿no? No, no, no. La Argentina no puede. Pero nosotros tenemos que crear trabajo, no destruir el poco que tenemos. Cualquiera puede tener un zapato... No importa el precio. ...a precio de dumping, por ejemplo. O un dólar. No va a ser un aquelarre de importaciones, ¿no? No, no, no. Puma cierra su planta en Chilecito, en la Rioja, y reemplaza producción por importación. No va a ser un aquelarre de importaciones, ¿no? No, no, no. Alpargatas, por lo menos, ya ha expresado que dejará de trabajar en la Argentina. Bueno, para el sector calzado, para el sector textil, para el sector indumentaria, es terrible, es una noticia, es un mazazo. Nosotros tenemos que crear trabajo, no destruir el poco que tenemos. Esto sí que es caminar mal un país, ¿eh? Grimoldi anunció que va a cerrar locales, y que va a echar al 10% del personal. La histórica firma de venta de calzados está en eso. El tipo ese no va a vender más zapatos. Y entonces no es que va a tomar más empleados. No, va a echar a los que tiene. Y esos tipos ya no van a comprar tantos helados, ni tantas bicicletas. Es así de sencillo esta vez. Parafraseando a Dolina, eso los economistas lo llamamos multiplicador. Pero acá en Argentina lo llamamos peronismo. Dolina hablaba, cuando ponía ese ejemplo antes del Balotage 2015, justamente mencionó industrias que hoy están muy perjudicadas. La industria del calzado, la industria textil, pero no es que sabía un montón, o había que saber un montón para pensar lo que iba a venir, Axel. Mirá, conociendo a los economistas que acompañaban a Macri, las afinidades de Macri, lo que siempre defendió Macri, era imposible pensar que venía a defender a las pymes que producen indumentaria, calzados, textiles en Argentina. No las iba a defender, no las iba a cuidar. Mirá vos a Trump, que uno la verdad que no es un fanático de Trump, pero la verdad que cuando lo ves defendiendo el empleo y la producción en Estados Unidos, con la tasa de interés, con las cuestiones de administración del comercio, decís, bueno, por lo menos copiate en eso de Trump, ¿no? Lo que han hecho en las industrias, en la industria nacional en general, ha sido, como decía recién, ¿no? Un industricidio, tirar una lluvia ácida, tasa de interés, apertura importadora, tarifas en dólares, es inviable. Y te dicen hoy los empresarios, que el empresario pyme es en parte empresario, en parte laburante, porque va con sus trabajadores todos los días, lo ve, conoce a la familia, es el padrino. Y lo que vos ves es que te dicen, me fundo trabajando. Cuanto más trabajo, cuanto más produzco, más me fundo, pues no cobro el costo. Algo está mal en este modelo, algo huele a podrido en Dinamarca, en Argentina y en la provincia de Buenos Aires, también porque esto está pasando a diario, por minuto. Alberto. Donina es un genio, definitivamente, ¿no? Yo lo considero uno de los tipos más inteligentes y talentosos que he visto, en todos los órdenes. Acá nos tocó ver su faceta seria, pero cuando hace humor y nos hace pensar sobre las cosas cotidianas, es un personaje único. Lo triste es que nos toca hablar, conocerlo en esta parte de la realidad argentina, ¿no? Como bien dijo Axel, de todo lo que nos toca pasar, de todo lo que estamos viviendo. Bueno, recién cuando veíamos en el informe anterior el tema de la reforma laboral, que tanto se llena en la boca y que piensan que la modernidad está en quitarle derechos a la gente. La verdad, yo me pregunto, ¿se darán cuenta que la Argentina fue un país distinto en América Latina por haberle dado derechos a la gente? ¿Se darán cuenta de esto? Porque los que trabajaron un día tuvieron obra social, se sindicalizaron, tuvieron vacaciones, tuvieron aguinaldo, sus sindicatos pudieron construir hoteles para que ellos... Le hicieron creer que podían vivir mejor. Claro, y fue una enorme construcción, una enorme construcción, que permitió que aquel libro aspiracional que se llamaba Mi Hijo del Doctor se convierta en una realidad. Y uno ve... Yo estuve estos días muy dedicado a los científicos, a los docentes. Yo estuve en la Universidad de Villa María, estuve en la Universidad con gente en la Universidad de Entre Ríos, estuvimos en la Universidad de La Matanza. Cuando uno ve ahí, lo que descubre es que el 90% de los chicos que estudian allí son primera generación de universitarios en familia de trabajadores. Y eso es la Argentina con un sistema de movilidad ascendente. Y lo que te proponen es quitémosle el derecho, quitémosle el derecho porque cuestan mucho. Y la verdad no se dan cuenta que todo ese gasto también es un gasto que es una inversión para el futuro, para hacer una sociedad mejor. Cuando a mí me dicen que el problema es el costo laboral, yo siempre... Yo soy abogado, a diferencia de Axel, tengo una formación distinta, me gusta la economía, pero no soy Axel. Axel sabe mucho más que yo de eso. Pero cuando... Yo siempre hago un cálculo muy simple, ¿no? Cuando nosotros llegamos con Néstor en el año 2003 teníamos 25 puntos de desocupación. Estas mismas leyes laborales y aún peores en términos económicos. Porque existía una norma que decía que si se despedía a alguien había que pagar el doble de indemnización. Y en ese periodo creamos 4 millones y medio de empleos. El problema no es el costo de los que trabajan. El problema es que la economía argentina la han apagado. La han convertido en una economía chiquita para pocos. Y entonces, cuando todo es para pocos, todo es caro. Es caro la luz, es caro el que trabaja, es caro el transporte, porque todo es una torta muy chiquita. Y lo que nosotros tenemos que hacer antes de precarizar el trabajo de la gente es ampliar esa torta. Es ampliar esa torta. Para que todos estemos mejor. Para que todos reciban algo más. Ese es el secreto. Por eso, a mí lo que más me duele de la propuesta de Macri es que quiere condenarnos a ser un país chico de pocos, para pocos y donde muchos sufran. Vigelio, ahora viene la canción de los parecidos. Es una canción disyuntiva por el tema preelectoral, pero yo tengo mi parecido hacia vos. Para mí sos igual a vos Toñazzi. Sos exactamente igual. Ya lo vas a conocer. Mira qué grandero, mídolo de mi madre. Mira vos, viste, otro de loca. ¿Es la primera vez que te lo dicen? ¿Ya alguien te lo había dicho? No, en muchos años, me he vivido las películas de Toñazzi. Me pasa algo, me pasa algo habitualmente, que mucha gente me confunde con Solá, con Felipe Solá. Vino acá. Y bueno, acá está. Y las botas eran las de Solá, ahí está. Las botas eran las de Solá. Eso es una mentira. ¿Será que nos parecemos por las botas? ¿Será que nos parecemos por las botas? ¿Y te han confundido en la calle? Muchas veces con Felipe Solá. Y en algún momento, me acuerdo, en uno de estos informes, me habían hecho un parecido cuando, ¿se acuerdan cuando me tenía el pelo de negro y tenía bigotes oscuros que era mucho más joven? Alberto no, Carmelada no, te lo pido. Carmelada no. ¿Cuándo era jovencito? ¿Cuándo era jovencito? ¿Qué va a ser? Carmelada no. Cuando era jovencito y me ponían siempre los parecidos con... Felipe. Con Aznar. Ah, es verdad, con el presidente Aznar. Ah, con José María Aznar. Ah, con José María Aznar. Sí, con José María Aznar. No, con Pedro Aznar. Me encontraría a tocar la guitarra con Pedro Aznar. Es que estamos muy rockerizados. Y vos sos igual ¿sabes a quién, no? No, también. Sos el Ayagut. Sos como el hermano gemelo del Yabroski. Lo que pasa, vos sos más alto que Yabroski. No me quedé. Es igual a Yabroski, nena. Pero no... Yabroski le copian todo a él. No le levanten la vara a Yabroski porque no lo aguantan a él. A ese no levantás la vara porque es un pigmeo. A ese no lo levantás ni siquiera alguna grúa a ese nanito. ¿Quiere ser como vos? Yo lo veo. Camina y todo como vos los tres ligados. Yo, Axel, no. Soy yo y yo, Robertito. Porque, viste, se para como vos. Ya vas a ver. Se la va a creer. Pero ya se la cree, el enano ese, por favor. No, no, no. No se parece. No, no se parece. No se parece. Bueno. Encima, Iván es un chueco que juega bien al fútbol. Este no juega al fútbol, no es chueco. Lo dijiste vos, Alberto. No es chueco. Vos sabés que nos pasó algo el otro día en Necochea que es que estábamos ahí en un acto y a Axel se le ocurrió sacarse el suéter y fue un griterío como si hubiera sido sándor. Te digo, es una cosa... Y la verdad, Iván no compite. Ahí no compite. Yo menos. No quiero dar Kissy Love como dicen por aquí. No quiero dar nombres pero aquí en la columna de la derecha hay una persona que viene específicamente esperando que Axel por lo menos abra o saque un botoncito de la columna. Presentate, pero en cualquier momento decís el nombre y nos hace pasar vergüenza a todos. Se llama Lucía. Bueno, muy bien. Ahora sí, vamos a la canción disyuntiva de los parecidos preelectorales. Mira vos, Toñacci, Elaya Good y el falso ya vos. Toñacci, ¿cómo se llama? Si aprendimos lecciones en estas elecciones yo imagino un sufragio pa' evitar el naufragio. Yo crecí en los noventa mi país a la venta y ya ven es lo mismo fue nefasto el macrismo es neoliberalismo. No me hables del saqueo de inflación, desempleo que han unido el salario que el fondo monetario. No me des contenido dame otro parecido dame Gold Blue mi voz y os amo el lidero si hogar del ilugosi no dejemos que roben su futuro al joven quiero que hables y rimes con el cierre de pymes de un gobierno corrupto más que de un exabrupto no calque soja canso bella es Carleth Johansson Pirlo y Charles Manson y te han mentido pal Guinness con ganancias jardines fútbol dólar ajuste ruso de un exabruptos ruso y el tordo casas cerro y calabaza nora jonsis de lena luz y gesta más buena novia de nismo malena no hace falta ser lince ya lo vi en 2015 no nos mienten dos veces blindan medios y jueces de los papers correo autopista blanqueo testaferros y socios millonarios negocios mercurio mercurio y este bocio no penséis que esto es ti si son o el Guinness el Kiss si paso el ácido remy son alberto este bucemi ¡Qué bueno! bravo Alberto claro vos sacaste a alguien que no seas tan fútbolero no si a alguien lo tengo pero yo no lo conocí lo que no tengo son los anteojos que me lo dejé en el cochea es verdad sacándote el suéter sacándote el suéter y me lo van a traer unos compañeros lo encontraron vos te dejaste los anteojos sacándote el suéter en el cochea no no es que ah me quedé con eso los tenía acá puestos y volaron volaron la efusividad se la dejaste picando vos también cuando contaste que sacó el suéter y bueno pero es un hecho es un dato de la realidad ¿habrá alguna que se hizo los parabrisas con los anteojos de Kichiló? siempre digo evidentemente es muy admirado por la platea femenina pero lo mejor de Axel es cuando abre la cabeza cuando abre la cabeza tiene tanto para dar que es lo mejor de Axel vos tenés que decir no soy solo una cara bonita no soy solo una cara bonita me cosifican me cosifican bueno terminemos con tanta política por un momento está muy politizado está muy politizada Susana muy politizada muy politizada muy politizada este es un archipimpón partido histórico y épico en la historia del bicho de la paternal después te cuento una anécdota primero mirá mirá para que aprenda un poco lo que le gusta Alberto de la Rubín caca si no ataca Vidayela Juventus es campeón del mundo atención llegó la pelota gol quedó afuera Argentino Junior por penales ese Argentino Junior genera y crea y logra un montón de cosas sale campeón de todo y llega a jugar la Intercontinental fue un partido extraordinario usted lo relató no fue el mejor partido entre clubes que creo que vi en mi vida yo digo económicamente no había ninguna posibilidad de que pudiéramos ganar era solamente futbolísticamente que lo pasábamos fuera de arriba y yo creo que no yo creo que lo pasamos fuera de arriba y acá hay que reconocer que si el técnico hubiese traicionado su 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 pensamiento hubiese sacado delantero hubiese puesto dos defensores hubiésemos sido campeones pero no hubiese sido lo mismo ¿no hubiese sido lo mismo? yo me quedo con esto ¿en serio Vichy? si si porque es llegaste hasta ahí jugando de esa forma y si te vas tenés que irte jugando igual vení Roberto Borgi palabras mayores oh no si estamos todos de acuerdo bien ¿quién es Borgi? Sandra Borgi muy bien muy bien yo la única Borgi que conozco es Sandra Borgi la periodista ¿has visto un jugador como Borgi? vamos a decir Maradona extraordinario no he visto Marios pero Borgi un jugador extraordinario un técnico extraordinario y una persona con ese concepto ¿no? sobre el fútbol ¿podemos hablar un ratito de fútbol? a mi lo que me encantó si puedo decir algo los pantalones cortitos que vuelvan y apretaditos que vuelvan los pantalones cortos los shortcitos de los futbolistas de los rugby esas cosas que le ponen hasta el piso el mini short claro que vuelva eso que vuelva aguante el short de los 80 y los 70 gordo este fue un partido fue un partido memorable para un hincha argentino fue un partido memorable yo me acababa de cazar y me fui de luna de miel al norte de Brasil y el partido se jugaba en Japón y se pasaba como a las 4 o 5 de la mañana entonces le pedí a los brasileños que por favor me pasen el partido cosa que con mucho esfuerzo lo hicieron entonces yo estaba viendo el partido sentado al borde de la cama la que era mi mujer la mamá de mi hijo estaba durmiendo y yo claro tenía que contener los gritos porque entonces bueno uno de los grandes jugadores uno de los grandes jugadores que hubo en ese partido fue el Pepe Castro un gran jugador ¿no? y entonces bueno terminó el partido me duermo amargado hicimos un gran partido Víctor Hugo tiene razón fue la mejor final de la Copa del Mundo y mi mujer me dice bueno menos mal venía a dormir y dice bueno yo no aguanto más a Pepito porque toda la noche me la pasé diciendo vamos Pepito en el tele Pepito fuerza Pepito un día un día estoy comiendo en un restaurante se acerca un señor y me dice te quiero saludar yo soy Pepe Castro y estaba con él y le digo ¿sabes quién es Pepito? Pepito en el acto en el acto recordamos todo fue una noche memorable uno sueña con esas cosas pues sabes que yo a mí me gusta mucho el fútbol y lo que dice Elvichi es cierto para un hincha de Argentinos Juniors ver jugar mal a su equipo es una cosa deprimente deprimente preferimos perder jugando bien que verlo jugar mal vas a tener algunos que a esta altura no van a pensar igual ¿cómo? vas a tener algunos hinchas argentinos que a esta altura no piensan no, no, no entonces no son buenos hinchas argentinos pero un día habíamos cambiado un técnico y llega Pipo Borosito y me invitan al asado del entrenamiento y voy ahí con Pipo y entonces le dice él que era presidente de Argentinos Juniors le dice no, lo que pasa es que Alberto no quería venir a la cancha porque no le gustaba al técnico porque decía que jugaba los pelotazos que se yo y yo le digo no, es que ¿quién era Caruso? lo dijiste vos no lo dije bueno, porque estoy haciendo memoria pobre Caruso no, pobre Caruso no tengo ningún problema con Caruso pero no me gustaba como jugaba Argentinos la verdad no salgo de un descenso agradecido también pero no me gustaba como jugaba Argentinos y entonces le digo a Borosito no, Argentino no puede jugar así agarrando pelotas tirando sendos así un gradote mete la cabeza y hace el gol y el Pipo Borosito me dio una lección que apliqué para el resto de mi vida ¿sabés qué me dijo? me dijo ¿sabés lo que pasa Alberto? es como en la vida si jugás bien tenés muchas más posibilidades de ganar que si especulás y yo decidí y aprendí hagamos las cosas bien y no especulemos porque haciendo las cosas bien hay muchas más posibilidades de que te vaya bien una linda enseñanza de Pipo Borosito y en futbolera y bien de vida igual te digo vos y yo sabemos quién era Pipo y Pepito estábamos clarísimos de ese tema vos dejás de nombrar gente que no entienda igual no pero estaba nombrando Pepe Castro él soñaba con Pepito le hablaba a Pepito claro sí, la luna de miel y era uno de los jugadores más importantes a mí lo que me quedó de la época más gloriosa y hizo un gol en ese partido a mí lo que me quedó de tu testimonio fue que gritaste en la luna de miel en el cuarto eso es verdad eso es verdad eso es verdad le saca de contexto todo lo saca de contexto no, lo dijo igual lo quiero igual lo quiero igual lo quiero lo dijo Alberto no sé qué no más aprendido vos sigue el archipimpón también podría decir que fue una de las noches más tristes de mi luna de miel también podría decir eso lo dijiste vos sigue el archipimpón Juan Acosta y sus palabras con voz Juan Acosta está dando una nota lo detuvo la policía pará, pará que tengo la poli lo están deteniendo no, no qué le pasó yo creo que estaba manejando no, manejando y lo frenaron libres ah, lo detuvieron lo detuvieron lo detuvieron llamó a una un día para ir a hacerla pero no no sé si no fui no sé si está la fecha no, no no digan eso hola Juan, ahí está volviste paró la policía supusivo no puedo hablar por teléfono en la ruta le dije mirá me estaban haciendo una nota Juan estás hasta las manos Juan ¿por qué? venías hablando por teléfono con nosotros no tenés la BTB y encima venías sin las luces prendidas te cuento cómo terminó esto ¿puedo decirlo? por favor me dice mirá Juan no tenés la BTB y venías con las luces apagadas me dice pero me hiciste reír tanto esta vez te dejó pasar así que le di yo no me manganos ni nada le digo tomate le di dos jambas para el café no, no un café ¿qué le voy a hacer? Patricia Bullrich le respondió a Juan Acosta y parece que estuvieron whatsappeando a ver ayer tuve no una charla sino que le mandé un mensaje a Acosta diciendo que yo le iba a transmitir a Ritondo mandé un mensaje a Acosta diciendo que yo le iba a transmitir a Ritondo porque él me dijo que quería hablar que no quería que los policías sean echados le dije mire yo no no tengo a cargo a la policía de la provincia pero lo voy a conversar con Ritondo a ver qué es lo que él decidió ¿pero usted le mandó un mensaje a Juan Acosta? sí yo le mandé un mensaje porque bueno porque él estaba reclamando hablar conmigo estaba reclamando hablar conmigo y le dije bueno esto de darle plata a los policías no no le di plata la tiene en el piso ellos nos agarraron decían que no la querían bueno me contó así medio como digamos bueno le digo pero ¿pero qué por qué hiciste eso? bueno no sé estaban nerviosos porque estaban atendiendo la radio bueno en un sentido digamos de no querer culpabilizar a los policías de lo que había sucedido pero bueno digamos esto es lo que él dice habrá que analizar y ver qué es lo que ha hecho la provincia les quiero decir que no estuvo guionado por Capuzotto esto no es un mochorno es un mochorno por favor es un mochorno esto qué delirio no lo había visto no yo tampoco un delirio pero bueno fue causa de estado ministros no no sé qué disastre sí sí tómate usted tómate usted no te atragaste qué época oscura bueno ahora seguimos con qué no nos dijiste ah y con cuál de todos mi amor porque no 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 ahora este es para ah claro es el señor un nuevo archipimpón habla del blindaje es para dar tranquilidad afuera da tranquilidad pero no es de afuera es adentro porque si nosotros perdemos la tranquilidad de lo de afuera perdemos la tranquilidad de lo de adentro usted lo juzga positivo yo lo juzgo positivo Mauricio su reacción yo coincido bastante con lo que dice Melconia creo que Argentina tiene la posibilidad con un programa económico consistente en manos de cabalo como para ponerse en marcha el sistema bancario que está muy sólido y que si Argentina sale de esto el modelo bancario argentino se va a exportar ¿a usted le gusta Kicillof? no me gusta tengo ideas diametralmente opuestas Mauricio arreglaría con los fondos buitres Mauricio haría lo mismo que dice Kicillof como ministro de economía ¿no le tenés respeto a Kicillof? desde lo profesional no, claramente las cosas que él dice no representan mi pensamiento Mauricio haría lo mismo que dice Kicillof que es que hay que negociar duramente con los fondos buitres ¿qué pasa con los buitres? ¿les paga? nos sentaremos a negociar lo más duro posible es sentarse en el tribunal de Grisa y lo que Grisa termina diciendo hay que hacerlo y hay que pagar el contado es pagar el contado negociar lo más duro posible Kicillof es lo que dice hay que negociar duramente hay que obtener quitas nosotros también le decimos lo que dice Axel bochornoso lo mismo que lo anterior no, la verdad que le pagaron a los buitres lo que le pedían como anticipó Macri no como dijo Pinedo no negociaron y todo eso porque iba a venir una lluvia de inversiones fantástica a mí me llama mucho la atención porque se va conociendo que algunos funcionarios del gobierno actual eran buitres o estaban vinculados a los buitres pero lo cierto es que siempre le dan la razón a los fondos buitres nunca a la Argentina a la soberanía argentina y por otro lado lo que dice Macri un poco me me hace agrandarme que no está de acuerdo conmigo menos mal un nuevo archipimpón donde vamos a conocer una revelación porque se lo vamos a preguntar ¿qué? después voy a contar lo que me dijiste pero más importante igual es que nos cuente Alberto ¿qué pasó ahí? Doctor Alberto Ángel Fernández juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de jefe de gabinete de ministros para el que habéis sido nombrados cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la constitución de la nación argentina si, juro si así lo le hicieron Dios bien está firmando el acta el señor presidente de la nación lo hace el señor jefe de gabinete el señor jefe de gabinete de ministros ¿qué te produce estas imágenes? no, una gran emoción yo por Néstor tengo un cariño entrañable tengo el mejor de los recuerdos y tuve el privilegio de haber estado a su lado cada día de que gobernó y de haber estado muy pero muy cerca él me distinguió con su cariño con su afecto con su confianza odio pensar que no está pero está siempre está ¿y qué extrañas? de un amigo ¿no? lo digo más en términos personales no, le extraño nuestras caminatas que eran largas porque Néstor cuando quería hablarte hacía caminar íbamos mucho olivos y me hacía dar vueltas alrededor de olivos así como como perro enjalado enjaulado pero eran charlas formidables yo qué sé yo me acuerdo por ejemplo cuando hicimos la reunión la segunda reunión del grupo Calefata que él estaba bastante enojado con Dualde en ese momento y me sacó de la reunión estaba muy enojado yo la verdad tenía pánico que dijera algo que nos nos fuera a traer un problema y entonces fuimos a caminar y caminamos alrededor de una de una de un hotel que tiene la mutual de los empleados del Banco Provincia y habíamos hecho la reunión que era un campo enorme y me estuvo caminando una hora pero para mí eso fue como una charla fundacional porque Néstor esa vez me dijo Alberto tenemos que darnos cuenta que tenemos que ser nosotros nosotros no podemos ser el ala progresista de un partido conservador tenemos que ser nosotros así que yo necesito que nos pongamos a trabajar en un proyecto nuestro yo necesito que vos te pongas al lado mío que lo hagamos juntos y lo hicimos y hoy qué te diría Néstor si se acercara a tu oído en el medio de una caminata qué pensás qué imaginas que te diría me diría volvamos a hacer lo que yo te ayudo nos quedamos con esa frase entonces mi querido ¿quién saca? no me van a hablar más porque me quiero yo te quiero preguntar qué le dirías vos a él claro hoy no me olvido nunca de vos Néstor no me olvido nunca ¿lo tenés siempre con vos a Néstor Kirchner? sí, claro pero cambiamos el tema porque se va a hacer un programa muy triste bueno la verdad gracias por el recuerdo en esa época me tenía el pie en la de negro ¿viste? en esa época estás igual estás igual estás igual empezamos a llevarnos de vuelta bien pero qué suerte que no aplicaste la Carmela como muchos que no aplicaba la Carmela no, no, no el Colnán tiene bueno un pisón en la cabeza qué horror no, no, no yo tenía un amigo mío que decía nunca le creas a un tipo que se pinta el pelo mejor mirá a TR que hoy tengo un nuevo informe y siempre es entretenido a ver che, ¿vieron que se murió Messi? ¿qué? ay, sí, lo vi qué garrón pobre pibe sí, igual mucho no había ganado el chao Lionel Messi Lionel Messi no se murió Messi está vivo tampoco es que era Maradona sí, esto está chequeado o sí, me llegó por WhatsApp mirá ok no chicos esto es una fake news que viejo vos que sabés de fútbol Messi se murió o no se murió sí, sí se murió Messi no, es claro es como una noticia que se viraliza pero que no es real en Ibiza este fin de semana en una fiesta electrónica no, no como que quedó muy manija con viste lo de la Comebol bueno, nada clavo pasti como una mala rola guau, no chau, pula no tiene más nombres propios mirá, a mí me llega de una fuente de confianza ¿en serio? ¿de qué fuente de confianza? de Diego ¿qué haces, Guillermo? ok, Diego y a vos ¿quién te mandó esto? tengo el derecho a no revelar mi fuente sí, vos no sos periodista bueno, ok me lo mandó Lucía ¿qué haces, Guillermo? ok, chicos me parece que tal vez deberíamos ser como un poco más cuidadosos con la información que estamos difundiendo para, para, para a ver si me queda claro lo que compartimos soy yo que estoy haciendo mal me parece que hay que chequearlo dos veces ¿vos querés censurar Whatsapp? no, no, no no es lo que dije ¿vos querés hacer una conadep de Whatsapp? no, no, no ¿vos de verdad creés que sos vegano sos superior al resto? no, yo no pero yo no soy vegano ¿entonces por qué hiciste un acto terrorista a la rueda? ¿qué? ok, yo ahora mismo esta noticia, sí te lo estoy mandando al grupo de Whatsapp pero estás inventando listo es imposible que un ciudadano con educación media se crea eso Guillermo, ¿vos sos activista vegano? mira, c*** de tu madre ¿en serio? sí, reales boludo, no lo puedo creer parecías re normal ¿eh? ah, bueno, vos te cagás en los gauchos en Martín Fierro en las tradiciones en todo es una fake news yo no soy vegano y nunca fui a la rural con pano ¿eh? explícame si no es verdad lo que te estoy diciendo yo explícame cómo te pasó todo esto ¿cómo? esto no sé no sé, es como que que mintieron tanto que al final se terminó volviendo realidad si está en las redes sociales es real ¿me entendés? yo como jamón con saladita yo como jamón de higas anti argentino ¿eh? último momento Guillermo se robó un PBI no es un PBI es un PBT acá dice que es un PBI ¿eh? qué c***o de mierda de miedo de realismo mágico es un PBI ¿qué está pasando? se está morfando nuestros impuestos era un PBT era un PBT un PBI entero se morfó pero en serio es una fake news yo no tengo un banco acá dice que cobras un sueldo de los partidos opositores para hacerte pasar por indigente en la calle wow ok yo no soy un indigente pago no sé quiero decir ni siquiera existen los indigentes pagos yo tengo un trabajo trabajo acá chicos trabajo acá no sé si te estás viendo ¿sí? ¿trabajo? ¿eh? ¿qué estoy haciendo? ah último momento acá dice que ¿trabajo? sos médico abortista ¿y que mataste un bebé de 14 semanas? ah maldita posverdad déjalo ya está y se bajás a partir qué fe ah y se bajás a partir ya está muerto déjalo estoy en la pesadilla de Darío Strachembarger él ese chabón vos te haces mucho el intelectual de formación marxista pero bien que estás vacacionando en el Mediterráneo bueno ok nosotros acá laburando no como que está rayando en el ciberbullying esto me parece y este de vacaciones consulta con un abogado jódeme que tiene un iPhone están afuera del sistema no está zurdito miren que tan zurdito no es este me llevo una foto de él con Vigela vos sin Vigela en el mundial pero en serio yo ni siquiera había nacido en el mundial del 78 no en el mundial del 78 no eh en el mundial de Fortnite no parece que ganaron 900 mil dólares que guau iban a ir a Encana es como aprobación impositiva es como que la historia sin fin él y Jorge Rafael pero la historia sin afip ok chicos en serio me llevo un mail de recursos humanos dicen que cierra la empresa y que no nos pagan indemnización ahí dije fake news si se cree cualquier p*** es una empresa cerrando la Argentina te parece real eso es fake news no te dejo hay que chequear chicos hay que chequear no te dejo